Hoy es el día de las enfermeras y enfermeros. Desde Imagen Televisión Puebla, reconocemos esa labor titánica, loable, humana, entregada, apasionada, que se lleva a cabo con el corazón. En cualquier momento, en circunstancias fáciles o en circunstancias tan difíciles, tan complejas como estas, a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento en su día. Por cierto, el gobierno del Estado de Puebla expresó también su reconocimiento y admiración por el trabajo que desempeñan todos los días enfermeros y enfermeras, en especial a quienes en los últimos dos años han sido parte fundamental para enfrentar la pandemia y para la aplicación de vacunas. A todas ellas y a todos ellos, muchas, muchas felicidades en su día.